de juzgados sucedió un hecho de tránsito aproximadamente 11 son las personas heridas en este momento ya tránsito llegó hasta el lugar para poder tener ya el remolque del vehículo que impactó directamente con uno de los muros de juzgados teniendo al promedio de por lo menos 11 personas heridas ninguna fallecida el chofer se encuentra en calidad de arrestado teniendo en cuenta las investigaciones del hecho se habla de una falla en los frenos y es por eso que también bajó con velocidad impactando directamente con uno de los muros acá en juzgados de la genaro san jenés escuchemos un poco el reporte por parte de tránsito teniendo en cuenta este accidente si son considerables estar desmontando el vehículo con la grúa de tránsito pero habrá que ver también la infraestructura porque el choque ha sido tan fuerte también también presenta daños visibles en la estructura en el pilar del tribunal departamental de justicia al hospital arco iris buenos días por favor estamos en vivo para cadenas y nos permite cuántas personas heridas qué es lo que se tiene como informe al preliminar en la calle genaro san jenés en la puerta del tribunal departamental de justicia ahora 745 aproximadamente se ha asustado un hecho de tránsito un choque objeto fijo protagonizado por un vehículo de transporte público minibus al cual se encontraba con pasajeros resultaron personas heridas 11 en total con el conductor fueron auxiliados al hospital arco iris en cuestión a las investigaciones se ve falla de mecánica qué es lo que se considera la versión del conductor presentaba el vehículo una falla mecánica en los frenos que no les respondieron en este pendiente de la calle genaro san jenés muy bien muchas gracias justamente la información que tenemos a esta hora de la mañana en cuestión de todo el trabajo que está realizando tránsito y también con este hecho de tránsito que sucedió en la genaro san jenés en puertas de juzgados